bienvenidos al canal en el vídeo de hoy estoy haciendo muchísimos vídeos por eso me van a ver con la misma ropa haciendo tres vídeos en uno pero en diferentes días a mí el mismo día perdón pero diferente en vídeo en el vídeo debía hacer una ensalada de papas un poco diferente a lo que nosotros en puerto rico la hacemos esta ensalada de papas es ensalada de papas primavera que va a llevar vegetales mixos si quieres hacer algo diferente aquí te voy a mostrar cómo la voy a preparar bueno el ingrediente principal pues la papa y tú usando papas amarillas pero tú puedes usar las papas que tú quieras yo le voy a quitar la cáscara y la voy a picar en cubitos lo que nos va a poner en una olla la voy a lavar muy bien y la vamos a llevar a hervir hasta que la papa esté pues blandita allá tengo una olla con agua no voy a hacer todas las papas porque no voy a hacer mucho así que depende de cuántas patas vas a hacer gente estos son la bolsita de 5 libras entonces le vas a echar un poquito más de los ingredientes esto más o menos echarle una más 2 4 6 7 8 9 como 9 patitas 9 10 papas y es papá pero que le dicen hay unas grandes unas medianas son más o menos como dos libras de papas ok las voy a mordar las voy a cortar y la buena vamos a lavar y para que la olla ok ya lave las papas muy bien las puse agua que las cubra y le voy a poner una cucharada de sal ok yo le voy a echar huevo también el huevo es opcional si usted no quiere echarle huevo no lo tiene que hacer voy a echar tres huevos voy a hervir tres huevos por 20 minutos exactamente y el huevo quede perfectamente cocido desde que usted los pone que el agua está fría va a contar 20 minutos y después le quitamos la cáscara y usted sabe los enjuague ahí y para hacer la ensaladita de papas ok ya tengo el agua dije tres pero voy a poner cuatro no los tire porque si los tiran se le van a romper y los pone 20 minutos luego que la tapa esté la vamos a sacar el agua y vamos a dejar que se enfríe vamos a chequear la papa ahí ya la papita está sí ya está vamos a botarle esa agua y y y y la voy a dejar que se enfríe un poco bueno ya la papa está aquí ok le voy a aclarar algo esto es un poquito de pimientos morrones que saque de las aceitunas le puedes echar pimientos morrones y yo lo estoy haciendo en la misma olla que le saque todo todo el agua también estos son los vegetales que estoy usando tiene maíz de tiene siete vegetales eso esto es media raza que le voy a echar ok o a su gusto pues sale menos puede salen ahorita vamos a probarlo por sal tengo el polvo de cebolla usted si le gusta la cebolla le puede cortar cebolla en el tamaño que usted desea yo no le voy a echar cebolla cortadita si a usted y a su familia le gustan pues entonces se la echa y bien un poquito de ajo un poquito un poquito también le voy a echar pimienta negra usted les puede echar pimientos y cebolla pimienta negra y le echamos como de media a una cucharadita y aquí tengo los huevos lo que hacemos es que los cortamos en pedazos ok lo corte hace en pedacitos y le voy a echar mayonesa aquí no voy a echar dos cucharadas la papa tiene que estar bien seca aquí va uno 2 3 4 y 5 esto con una cuchara pero la mejor herramienta en las manos porque esto es comida lista para comer y lo vamos a menear todo ahorita probamos pulsar y también si hace falta más mayonesa pues se va a ir echando hay gente que le echan una cucharadita de vinagre pero que lo que hace usted lo puede hacer ya está la comida que hacen yo hice arroz y entonces tengo la carne ok o sea que queden los pedacitos de papas porque es ensalada de papas no majado de papas pero no importa si se esta cantidad para mí esta es está bien lo voy a probar por sal y si tengo que ajustar lo voy a ajustar creo que lo voy a echar un poquito quizás más de vegetales no le hace falta sal yo la he dicho de una cucharada pero le voy a echar un poquito más de cebolla en polvo un poquito más para mi gusto ok así usted empieza así de a poquito un poquito más quizás puedes echar esto complejo y un poquitito más de pimienta debe siempre las cosas se hacen al gusto de usted y el de su familia y vuelve a poner guante igual de los medios a veces pues se tiende a secar un poquito y luego echar un chorrito de aceite de oliva y eso es opcional voy a dar ahora un chorrito un chorrito mucho cuidado puede tener dos coger un chorrito de aceite de oliva opcional la dejamos enfriar y a disfrutarla bueno estoy esperando por la carne realmente estoy haciendo una costilla pero no puede esperar aquí este arroz de vídeo de arroz de papá vamos a probarlo con una papá y yo probar la papá primero ok está buena deliciosos trátenlo suscríbanse en compartan y los veo hasta el próximo vídeo estoy aquí yoga y